Capítulo 4. El Rey David y la oración de madrugada. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 63, 1, RVR 1960. ¿Por qué me emociona tanto hablar del Rey David? Porque era uno que, tal vez, no hizo las señales que hizo Josué. No detuvo el sol ni la luna, no fue como un Elías que bajó fuego del cielo. Tal vez no fue como un Abraham o como un Jacob, no tuvo esas grandes señales de esos patriarcas. Pero fue el único que dijo en el Salmo 63, mi alma tiene sed y mi carne te anhela. Los demás hombres buscaban señales, él quería a Dios. Y David es uno de los ejemplos que debemos tomar de cómo estar hambrientos de la presencia de Dios, de cómo darles importancia a las cosas de Dios, especialmente a su presencia. Cuando David fue echado del trono, uno de sus ruegos, de sus palabras fue, no apartes tu santo espíritu de mí. Salmo 51, RVR 1960. Conforme al corazón de Dios. Él estaba muy apasionado por Dios, David no solo fue rey, fue también sacerdote, fue patriarca y fue profeta. Era un hombre muy profundo, tanto así que la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿dónde estaba el secreto? ¿Por qué David pudo conquistar tanto la presencia de Dios? ¿Por qué David pudo llevar su corazón a que se pareciera y fuera conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David vivió momentos tan gloriosos? Incluso, Dios eternizó el reinado de David, porque Dios le dijo que se iba a levantar de los lomos de David un rey y que su reino no tendría fin, y ese rey es Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento puedes encontrar varias historias donde a la gente le dicen hijo de David, porque David fue tan amante de la presencia de Dios. Vivió en victoria, doblegó a todos sus enemigos. Nadie lo pudo matar, nadie lo pudo tocar. Fue el más perfecto de todos los reyes que existieron. Dios amó mucho a David. ¿Cuál era la clave? Sencillo, la Biblia dice. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 53, RVR 1960. David era un hombre que en la madrugada, antes de que el sol saliera, Dios oía la voz del dulce cantor de Israel. Lo llamaban así porque le cantaba a Dios en la mañana. David oraba todos los días de madrugada, y estamos hablando de un rey. Estamos hablando de un hombre que estaba lleno de responsabilidades. De un hombre que tenía que recibir diferentes gobernadores y reyes. De un hombre que tenía una agenda muy apretada en el día. Sin embargo, jamás negoció su mañana con Dios por atender hombres en el día. Orar de madrugada. Esa es una de las cosas que yo veo que está destruyendo a muchísimos hombres de Dios, que, mientras no tenían tantas posiciones, eran gente que buscaba a Dios de madrugada. Hoy en día, al ser presidente de esto y de lo otro, al tener tantos cargos y responsabilidades, ya no tienen tiempo para orar, sabiendo que eso es lo que más peligro hay en un ministro, cuando no pasa tiempo a solas con Dios. Jamás negocies tu mañana con nadie. Tu mañana es como la de David o Jehová, oirás mi voz de mañana. Él se levantaba todos los días en la madrugada a buscar a Dios, y decía, oirás mi voz y yo me presentaré delante de ti y esperaré. David sabía esperar de mañana, por eso Dios le daba dirección, y cuando había problemas en el reino o había peligro, Dios le hablaba a David y le decía lo que él tenía que hacer. Pero el secreto era que, según el Salmo, David iba de mañana y se encontraba con Dios. Era un hombre que agradaba a Dios y que su corazón era conforme al de Dios, pero su estilo de vida, de oración de mañana, era la clave. Si quieres agradar a Dios como David, levántate y busca a Dios de mañana de madrugada.